Estamos llegando casi al final del portal y vamos a seguir viajando con la serie Mi Pueblo. Seguimos viajando, Anto, efectivamente. Vamos ahora al sudoeste de la provincia para ver todo lo que tiene para ofrecer este lugar llamado Bandera. Si viajamos por la ruta provincial número 21 hacia el sur de Santiago del Estero, nos encontraremos con Bandera, la capital del departamento belgrano. Una localidad rodeada por los departamentos General Tawada, Avellaneda, Aguirre y la provincia vecina de Santa Fe. Con más de 5.000 habitantes, Bandera es hoy un lugar pujante gracias a su fuerte actividad agrícola y ganadera. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, escucharemos los testimonios de sus habitantes en referencia a los inmigrantes fundadores. Y recorreremos los paisajes que ofrece esta zona productiva por excelencia. ¿Cómo ves vos a tu pueblo en la actualidad? Mirá, Bandera se encuentra ubicado en una zona que permite un desarrollo económico más que importante. Tiene un gran potencial en ese sentido y sobre todo estratégicamente está ubicado de forma tal que incluso son muchas las rutas que convergen en Bandera. Tenemos tanto rutas provinciales como rutas nacionales y está rodeada por una zona agropecuaria de una gran riqueza. Son aproximadamente unas 400.000 hectáreas donde también involucran a otros pequeños poblados que determinan que en Bandera consideremos que sea la zona incluso más productiva de la provincia desde el punto de vista agrícola ganadero. Es una zona que se ha caracterizado durante muchos años por ser una zona mixta y hoy por hoy, debido al aumento del precio de los commodities, es una zona netamente agropecuaria. Para hablar acerca del rol de las multinacionales presentes aquí en Bandera, ¿de qué manera influyeron a esta productividad del pueblo? Bueno, en Bandera se ve una situación muy particular que incluso no la vemos, al menos en la zona, tanto de nuestra provincia como de provincias vecinas y particularmente no la vemos en el resto de la provincia. Acá en Bandera confluyen todas las agroexportadoras multinacionales en forma absoluta. Somos muy particulares en cuanto a que estamos en una zona limítrofe de la provincia de Santiago del Estero donde incluye una diversidad de culturas, estamos muy influenciados por la provincia de Santa Fe, donde el mismo hecho de la producción agropecuaria ha determinado que venga gente y se radique en nuestra ciudad proveniente de distintas provincias de nuestro país, como también de distintos países. Acá en Bandera hay una gran comunidad francesa, hay holandeses, hay alemanes, hay italianos y eso determina que Bandera sea justamente un crisol donde convergen una innumerable cantidad de culturas. Desde el punto de vista cultural, en Bandera hacemos un festival muy característico que se llama Festival del Encuentro, porque tiene que ver con eso, es lo que nos identifica. Es un encuentro de culturas que conviven en nuestra ciudad y que determinan nuestras características particulares, muchas veces hasta difíciles de describir. Como parte de este proceso inmigratorio por el cual pasó la provincia, ¿qué se puede decir de Bandera como parte de esta historia? Bueno, como Bandera no ha nacido de un asentamiento original, o sea, nace recién con el tendido del ferrocarril. Por eso es que no hay una población autóctona en Bandera, todo ha sido, aunque no fueran inmigrantes, han sido migrantes dentro de la provincia, los primeros pobladores. Y luego las oleadas inmigratorias de, primero han sido italianos, que se asentaron en las zonas rurales, pero fueron configurando la cultura, las costumbres de este pueblo. De parte de los inmigrantes, ¿cuál fue la influencia? ¿Qué es lo que dejó cada uno de ellos aquí en Bandera? Bueno, un poco la cultura del trabajo y la producción. Generalmente, fueron todos agricultores. En esta zona había varios tambos, cremerías, y los que no, producían en su casa y comercializaban en el pueblo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es usted? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Me gustaría verlo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Gracias. ¿Cómo podríamos abordar el tema de la economía aquí en Bandera? Entre el 20 y el 30 llegó la colonización. Y desde el 30, más o menos, no exacto, exacto, yo eso no tengo la fecha. Del 30 hasta el 52, 53 funcionaron los molinos, y eso, los molinos, y había una fábrica de aceite que no funcionó gran cosa, pero sí los molinos, había gente que trabajaba en ello, y bueno, eso les fue dando un desarrollo importante. En el 52, 53, dejan de funcionar los molinos porque prácticamente ya no se producía trigo. Desde el 50, cuando se fueron los molinos, hasta el 60, yo diría que si tendríamos que destacarlo, sería como una segunda fundación. Se empezó a trabajar en forma distinta. Gracias al empuje que les dieron los emigrantes. Gracias al empuje de los productores, los que habían quedado, y algunos que vinieron, y bueno, se empezó a trabajar con cremería. Esas cooperativas trabajaban adheridas a Sancor, que está en Sunchal, no he oído hablar de Sancor, que es una cooperativa sumamente importante. Así que la producción, nosotros se la entregábamos a ellos. Se elaboraba crema, Por otro lado, se producía un producto que se llamaba caseína, que es para la elaboración de botones, así un tipo plástico. Llegando a este tiempo más actual y cercano, ¿cuál es la producción o actividad económica que caracteriza a Bandera? Principalmente soja, sorbo, maíz y ganadería. Hemos llegado al final de este portal. Vamos a invitarlos, como siempre, que ingresen a la página del Facebook, a nuestro canal de YouTube, a donde tenemos todas las producciones de UnCTB subidas y disponibles en la web. También nuestra plataforma de contenidos audiovisuales, que va a salir aquí en pantalla, para que vean todos los formatos y contenidos que subimos semana a semana, desde aquí, UnCTB. Vamos a agradecer, como siempre, a la marca Codo, que nos acompaña a mí y a Anabel con la vestimenta, en el local Shred Cross, ubicado en la Valle Esquina Belgrano. Quiero agradecer, como siempre, al local de Ropa Inside, ubicado en calle Yrigoyen, esquina Sáenz Peña, de la ciudad de la banda, para que vayan a conocer todo lo que queda de la colección Otoño-Invierno. También un afectuoso saludo a todos ustedes que nos siguen del otro lado de la pantalla. Como siempre, los esperamos el próximo sábado. Con mucho más contenido de aquí, en nuestra universidad. Tu universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!